...la favorita, luego las demás medallas están abiertas. Marina es una nadadora valiente. Bueno, vamos a ver lo que hace Marina. De momento, todas las apariciones de los nadadores españoles en finales han acabado en medalla. Lo tiene complicado Marina, pero ahí la tenemos luchando. Es muy valiente Marina, ¿eh? Voy a decir lo mismo. Seguro que la vemos en posición de medalla en algún momento. Pero valiente es un rato. Bueno, Rike Moller-Pedersen ha salido un poquito rezagada. Jolín Hetsman. Justo al revés. Refería a que Pedersen ha salido rápida y Hetsman ha salido un poquito más retardada. Marina ahora mismo va a cuarta. Sí, 32-81. El parcial de la española. Tiene que intentar buscar un paso en un nuevo cortito y luego aguantar. Aguantar como pueda. El segundo 100, que es donde se deciden las medallas. El ritmo está siendo razonablemente alto. Marina sigue cuarta. Si la vista no nos engaña. Sí, en 1'926. Buen paso, 1'9 corto. Y ahora es donde empieza a sufrir todos los brazistas. A partir del 125-150, pues se empieza a hacer muy dura la prueba. Y es donde es importantísimo no perder el estilo. En la calle 5 vemos que empieza a sufrir un poco. Pedersen se va. Y las medallas, como decíamos, van a estar muy abiertas. Qué pena que Marina vaya ahí en la calle 1 un tanto descolgada. Porque no tiene absolutamente ninguna referencia. Muy bien la belga en esa calle 3. Lecluis. Está de momento segunda. Por delante de Anastasia Chaun. Ha perdido una posición Marina. Bueno, dos va sexta. Y qué pena que no tenga una buena referencia al lado. Aunque detenerla yo estoy convencido que Marina habría luchado por las medallas. Ahora mismo va en cuarta, quinta posición. Y se ha tenido que nadar con dos brazas totalmente sola en la calle 0. Que es muy, muy difícil. Bueno, pues ahí sigue Pedersen ya encaminándose hacia la medalla de oro. Dos 19-55 para la danesa. Chaun ha sido finalmente segunda. La mano de haber tenido una buena referencia al lado.